Jueves 20 de junio, en los siguientes minutos les daremos la información que necesitan conocer para iniciar su jornada. Bienvenidos a Bea Media Express. Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá que se dio ayer en el Senado. Aseguró que esto es muestra de la unidad que existe en México y de que hay una política para el bienestar de la gente como nunca se había visto. Lo que hicieron ayer fue un aporte significativo y esto transmite confianza a inversionistas. López Obrador también reiteró su postura acerca de enjuiciar a expresidentes. Aunque consideró que no es necesario, aclaró que si la población lo demanda se realizará. Respecto a los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que revelan que en mayo de este año solo se logró un incremento de 3.983 plazas respecto a abril, el presidente aseguró que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas. Afirmó que pese a esos datos, él demostrará el 1 de julio que sí ha crecido el empleo y que la situación en México va bien. Pues les adelanto de que hay que controlar, hay este crecimiento. les adelanto que hay control en la inflación, les adelanto que el peso es fuerte, les adelanto que nunca en 36 años se había incrementado el salario como se hizo en este año. Y en la Ciudad de México, Feligreses pide la liberación del sacerdote Francisco N., detenido la tarde del miércoles como presunto responsable del homicidio de Leonardo Avendaño. Francisco N. era cercano a Leo Avendaño, tanto que encabezó la misa en honor del joven tras su muerte. Los religiosos bloquearon la avenida Insurgente Sur y así defendieron al cura. En el Estado de México ayer se registraron inundaciones por fuertes lluvias. Municipios como Metepec y la carretera Toluca-Tenago del Valle, en Toluca, lucieron totalmente llenas de agua, por lo que el tránsito se paralizó en la zona. Personal de Protección Civil de las demarcaciones de esta región realizan recorridos y limpieza en algunos puntos. La Suprema Corte de Justicia autorizó al Gobierno de Chihuahua investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exgabinete ante la posibilidad de delitos del fuero común. La decisión se da tras ocho meses de que la Suprema Corte suspendiera cualquier investigación o imputación penal contra el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien fue señalado por desvío de recursos y peculado. Y justamente el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en un video que circula en redes sociales donde baila la clásica canción de salsa 17 años de Los Ángeles Azules. Peña Nieto fue captado bailando con una mujer y después con su novia Tania Ruiz. Teenlar de miedo, diciéndome que había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Si es el amor, 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 si es el amor... ¡Era es! ¡Era es! ¡Esta palabra para el mundo! ¡Recorcho! Y hoy es el día más feliz del año, el mejor conocido como Yellow Day, se contrapone al Blue Monday, considerado el día más triste del año. La combinación de las temperaturas, las horas de luz, la cercanía de las vacaciones, incluso factores económicos, influyen en que hoy sea el día más alegre según meteorólogos y psicólogos. Así que a sacar partido de esta fecha y disfrutar. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos mañana para conocer toda la información que necesitan para iniciar su jornada. Síganos e infórmense por www.beamedia.mx